y en otro tema veo que Claudio Ochoa Huerta, este dedo meñique de Carlos Loret de Mola de Latinus escribe una columna que creo que ya ha sido de alguna manera respondida también por uno de los aludidos dice este personaje que hay dos prianistas al servicio de Claudia Sheinbaum y nada más voy a hacer mención de uno, dice los siguientes dos personajes son el ejemplo perfecto de que la vida da vueltas y que en la política no hay lealtades, un día sirven al PAN o al PRI y otro día a Morena el primero fue uno de los gobernadores que más batalla le dio al presidente López Obrador en sus primeros años de gobierno la relación era más que tensa entre ambos con un intercambio de duras acusaciones el gobernador se refería al inquilino del Palacio Nacional como un ruin y manipulador por no respaldarlo en un conflicto del Tratado de Aguas entre su estado y Estados Unidos la bronca en aquel entonces era de tal nivel que el gobernador dijo que habíamos pasado de un presidente corrupto como Peña Nieto a un mentiroso y sembrador de odio como López Obrador a otros, y cito, los podrá intimidar porque quizás tiene faltas vulnerables pero en mi caso se está equivocando le dijo un día a Javier Corral a Ciro Gómez Leiva en una entrevista por allá en septiembre de 2020 luego desde la mañanera el presidente le respondió a Corral aseguró que usaba las mesas de seguridad de su estado para conspirar contra el gobierno federal y que por eso no iban a regresar a ellas de pronto algo cambió, ambos tuvieron una reunión en Palacio Nacional y al salir Corral declaró, cito, que habían limado asperezas sin dejar de lado que tenían diferencias semanas más tarde creció el amor López Obrador sí quiere acabar con la corrupción pero hay elementos de su gabinete que no piensan lo mismo, expresó Corral de inmediato le devolvieron el gesto en diciembre de 2021 el presidente no descartó sumar a Javier Corral a su administración porque lo consideraba, cito, un hombre recto, inteligente y rebelde y que eso le gustaba el ping pong siguió hay un odio enfermizo contra el presidente, decía Corral hostigan a Javier con las investigaciones en su contra respondió López Obrador esas semillas rindieron fruto para la corcholata del presidente fuentes cercanas otra vez las fuentes, ¿no? fuentes cercanas a Claudia Sheinbaum me aseguran, dice este personaje Claudio Ochoa Huerta que Javier Corral no solo está cercano y operando para ella sino que otra vez le devuelven el gesto al considerarlo para que sea el próximo fiscal general de la república en sustitución de Alejandro Gertz Manero quien dejaría el puesto tan pronto termine el sexenio actual es decir, cinco años antes de cumplir el mandato original y bueno, pues Javier Corral a quien le acabo de mandar un mensaje y espero que me responda a la brevedad como siempre lo ha hecho generosamente Javier Corral quien se ha expresado generosamente en este espacio libre como el viento sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador en diferentes ocasiones pues está a punto como ya nos había adelantado en algún momento aquí en Sin Censura de dejar las filas de Meco digo, Narco ¿qué digo? Marco Cortés presidente nacional del PAN y tú lo consignas precisamente en X o en Twitter querido Ricardo Sevilla así es querido Vicente que algo nos quede muy claro Javier Corral es uno de los grandes oradores uno de los grandes parlamentarios de este país eso hay que reconocerlo al lado de Gerardo Fernández Noroña es uno de los grandes tribunos el propio Gerardo lo ha deferido lo ha reconocido de esa manera es un lector azaz es un orador potente y yo creo que ya se había atardado estos señalamientos que hace como le llamas el dedo meñique de Carlos Loret de Mola Claudio Ochoa Huerta desde el Pasquín el Universal pues tienen la idea de sembrar únicamente la insidia esta respuesta que le da Corral Categórica le dice yo no pero para nada para Claudia no he escondido estas esta empatía que tengo por la ex jefa de gobierno así lo ha dicho en ningún momento se ha escondido es que estos personajes de la derecha no han entendido que la política más allá de provenir de tal o cual partido tiene que ser una política que sirva al pueblo de México una política que ayude al progreso de una nación no se puede pensar en blanco y negro no se puede pensar en colores no se puede pensar es que como yo soy del PRI y aquí hay una iniciativa que ayuda al pueblo de México entonces no voy a votar a favor voy a votar en contra porque va en contra de mis presupuestos como miembro de ese partido no no se tiene que pensar de esa manera se tiene que pensar precisamente como lo ha hecho en varias ocasiones Javier Corral no es el caso lanzar aquí un elogio de Corral pero sí se trata de reconocer que este personaje ha sido un tribuno que ha sido crítico de la unión de acción nacional con el PRI esto que se conoce ahora como el PRI si alguien ha sido un EFR opositor a la creación de este engendro o bueno a la consolidación porque siempre estuvieron operando de la mano bueno él nunca ha querido contribuir al regreso del PRI mucho menos institucionalizarlo se ha colocado como un crítico incluso de la propia panista María Eugenia Campos allá en Chihuahua que en un en un momento determinado le cerró su librería eso hay que decirlo también con todas sus letras entonces Javier Corral está retirado acaso de la vida política eso lo dice él también pero no está retirado de la discusión entonces esto que esta respuesta categórica que le da al palafrenero de Carlos Loret de Mola me parece muy interesante ¿por qué? porque le está diciendo que no está apoyando a Claudia Sheinbaum pero que por otro lado ve con desconfianza la postura o la elección de Xochitl Galvez porque va a servir como instrumento para la derecha y en eso no se equivoca no se equivoca Corral porque todos sabemos que Xochitl Galvez es claramente un 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 títere de Claudio X González un títere de la derecha y pues a mí me parece muy bien que Javier Corral haga pues es se desmarque del pan de esta manera porque pertenece a esos viejos panistas como Carlos Castillo Peraza que si les si les giraba la ardilla y bueno pues imagínate en una época en donde el pan se ha convertido en el botín de empresarios corruptos en el botín de personajes como este Meco Cortés como le dices bueno pues es interesante que un personaje como Javier Corral pues diga no solamente no estoy de acuerdo ya con con los con los presupuestos de acción nacional sino que me voy está estará preparando su vida ojalá que te responda para ver en qué momento va a renunciar pero hoy le da una respuesta categórica a este personaje que escribe ahí en el negocio de Eli Ortiz escribe ahí Gracias.